Se agravan las tensiones entre Rusia y Estados Unidos en las últimas horas desde la Casa Blanca. Han dicho que Rusia es hipócrita y que sus acciones ponen en peligro a los intereses de los Estados Unidos. Esto en referencia a la destrucción de un satélite ruso por medio de un misil en el espacio que arrojó basura a la Estación Espacial Internacional. El comportamiento peligroso y responsable de Rusia pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo del espacio exterior y demuestra claramente que sus afirmaciones de oponerse a la militarización son falsas e hipócritas. Este incremento de tropas no debe considerarse aisladamente, debe analizarse junto a las otras crisis y tensiones que se desarrollan en Europa. Desde Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores dice que Rusia quiere hacer añicos a Europa para recibir concesiones a través de sus acciones en el continente euroasiético. Las campañas de desinformación y propaganda que tienen como objetivo dividir a los países europeos. Todo esto forma parte de una estrategia rusa más amplia para hacer añicos a Europa. Josef Borrell dice que no se quiere meter con Rusia, pero dice que Bielorrusia no estaría haciendo lo que está haciendo si estuviese en solitario respecto a la situación de la frontera con Polonia. Hablando francamente, no creo que Lukashenko pueda hacer lo que está haciendo sin un fuerte apoyo de Rusia. Reino Unido se prepara para un eventual conflicto entre Ucrania y Rusia. Ha enviado apoyo militar a la frontera. Así lo ha confirmado el secretario de la OTAN, Jane Stoltenberg. Vladimir Putin lamenta el trato de los militares polacos a los refugiados y dice que le falta el verdadero humanismo. En conversación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. China prepara a sus ciudadanos para la guerra. Ya les contamos en contexto de qué se trata. Juntos pero no revueltos. Estados Unidos, a través del secretario de Estado, ha expresado que en una eventual guerra con China, los aliados irían al frente de batalla contra el dragón rojo, pero no dejan claro la actuación de Norteamérica en caso de un conflicto. Esto ha sido objeto de debate en las redes sociales. Si Jinping le aclara el terreno a Biden, antes de su reunión virtual, le dice que Taiwán se va a reunificar de cualquier modo, sí o sí. Biden salva el proyecto de ley por un billón de dólares en Estados Unidos. Comienza a sentirse la escasez de suministros en España. Aunque el gobierno de Pedro Sánchez niega las afirmaciones, se conoce que algunos medios de cadenas de comida rápidas como McDonald's comienzan a escasear el pollo y las cajitas felices. Alex Zaf se declara no culpable en Estados Unidos por los delitos que se le imputan. Los invitamos al desarrollo de las noticias en nuestro canal Noticias de Última Hora. Gracias por su apoyo, por los comentarios y la manito arriba si les gusta el contenido. Aquí está el contexto de toda la información para hoy. Comenzamos con la mejor información internacional. En las últimas horas, mucha atención porque Estados Unidos está acusando a Rusia de poner en peligro la integridad de la Estación Internacional Espacial y de los siete astronautas que están allí presentes. Y el rollo, según la Casa Blanca, es que desde Rusia se ha lanzado un misil para destruir a uno de sus satélites y toda la basura espacial fue a parar a la Estación Espacial de Estados Unidos, teniéndose en que refugiar los astronautas de estos desperdicios de basura espacial en la madrugada de este lunes. Cito las siguientes palabras del portavoz de la Casa Blanca, Ned Price, donde señala que Rusia tiene un comportamiento peligroso e irresponsable, está refiriéndose a Rusia, y esto afecta la sostenibilidad del espacio exterior y demuestra que sus afirmaciones de oponerse a la militarización son falsas e hipócritas. El comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo del espacio exterior y demuestra claramente que sus afirmaciones de oponerse a la militarización son falsas e hipócritas. Oficialmente la NASA aún no comenta sobre este incidente y su contraparte, Roskinov, le ha restado importancia al evento ya que en ningún momento el incidente comentado por el gobierno de los Estados Unidos ha causado daños a la Estación Espacial Internacional. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Bueno, suenan vientos de conflicto en Europa. Aumenta la zozobra en los países del continente europeo tras conocerse el aumento de la presión militar en el oeste del continente. Como ustedes, amigos de Noticias de Último Ahora saben, Estados Unidos ha alertado a sus aliados europeos sobre la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania. Y todo esto se presenta con el panorama de la crisis migratoria en la frontera bielorrusa con Polonia. Acusaciones que fueron refutadas por el mismo gobierno de la Federación de Rusia. Pero escuchen bien porque el mismo ministro de Relaciones Exteriores del país ucraniano ha llevado con su visita a Bruselas esta misma preocupación donde estuvo presente en una reunión de alto nivel. Habló sobre la presencia de las tropas rusas en la frontera. Hizo un análisis de una presunta campaña montada por Rusia para dividir a los países europeos y hacer añicos al continente de Europa. El funcionario cree que este escenario beneficia a Vladimir Putin porque busca que le adjudiquen concesiones. De otro lado, amigos de Noticias de Último Ahora, presten mucha atención porque el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, evita por todos los medios mezclar el panorama de lo que sucede en la frontera bielorrusa con Polonia y inmiscuir a Rusia y su frontera militarizada. Pero dejen claro que no cree que Bielorrusia pueda hacer lo que está haciendo de una manera solitaria. Hablando francamente, no creo que Lukashenko pueda hacer lo que está haciendo sin un fuerte apoyo de Rusia. Según se escucha, algunos expertos hablan y vociferan que el presidente Vladimir Putin está siguiendo paso a paso una estrategia habitual y podría conseguir objetivos que esta fue utilizada desde el año 2014 y afirman recurre a diferentes medios. Auguran que es posible que pudiera tomar algunas incursiones militares y dicen que no se pueden descartar. ¿La razón? Ya lo habían descartado una vez y sucedió. Y dicen que por el momento Putin estaría logrando el objetivo de poner preocupado y débil a la nación ucraniana y al mismo tiempo poner en entredicho el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. De otro lado, el protagonista en esta escena de presencia militar en el Mar Negro es el secretario de la OTAN, hablamos de Jane Stoltenberg, que ha dicho que el apoyo a Ucrania es total y decisivo en caso de algún conflicto. Se está hablando en las últimas horas que es una cifra entre 400 y 600 soldados que están listos del Reino Unido y están empacando y están listos para volar a Ucrania y aterrizar o lanzarse en paracaídas. Se han entrenado para ambas eventualidades, dijo una fuente del ejército del Reino Unido al periódico británico The Mirror. El apoyo del Reino Unido llega días después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reuniera con su par ucraniano en Washington para reafirmar la alianza entre estos dos países. Durante la reunión, Blinken dijo que temía que Rusia se estuviera preparando para repetir una invasión a Ucrania como lo sucedió en 2014. El gobierno de Kiev asegura que el Kremlin acumuló como 100.000 tropas en la frontera y movilizó armamentos a lo que el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuldeva, llamó una inusual concentración de tropas. El gobierno ruso, por su parte, niega las acusaciones y Rusia es el factor común en estos dos conflictos. La semana pasada, una caravana de 4.000 migrantes, principalmente de Irak y Afganistán, intentaron entrar a Europa por la frontera Polonio-Bielorrusia, pero fueron detenidos por la Guardia Nacional Polaca. Los líderes del bloque europeo acusaron a Lukashenko, líder de Bielorrusia, de haber traído a inmigrantes a sus fronteras en vuelos comerciales bajo la promesa de entrar a Europa con el fin de extorsionar a la Unión Europea a que levanten las sanciones económicas que impusieron a principios de año. Este incremento de tropas no debe considerarse aisladamente, debe analizarse junto a las otras crisis y tensiones que se desarrollan en Europa. Luego de acusar a Lukashenko de haber cometido fraude en las elecciones y de secuestrar un avión británico para arrestar a un periodista disidente, pero para el primer ministro polaco, Matius Morawiecki, el Kremlin está detrás del complot. Este atentado que lleva a cabo Lukashenko tiene su cerebro en Moscú. El cerebro es el presidente Putin, aseguró Morawiecki, en una sesión del parlamento polaco. Durante el fin de semana, la situación en la frontera escaló y, según indicaron reportes de las fuerzas bielorrusas, intentaron derribar el cerco del alambrado en Polonia para que los inmigrantes puedan ingresar incluso utilizando láseres para cegar las fuerzas de seguridad polacas. En respuesta, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, publicó un comunicado asegurando que la administración Biden apoya los esfuerzos de Polonia contra el intento del líder bielorruso de chantajear a la Unión Europea utilizando inmigrantes. El secretario Blinken reafirmó el apoyo de Estados Unidos a Polonia frente a la cínica explotación del régimen Lukashenko de los inmigrantes vulnerables, escribió Price, que apuntó contra el gobierno de Putin también. Las acciones del régimen de Lukashenko amenazan la seguridad, siembran división y pretenden distraer de las actividades de Rusia en la frontera con Ucrania. Joseph Borrell, alto representante para Estados Unidos y la política exterior, dijo que la decisión refleja la determinación de la Unión Europea de hacer frente a la instrumentalización de los inmigrantes con fines políticos. Estamos haciendo frente a esta práctica inhumana e ilegal. Al mismo tiempo, seguimos subrayando la inaceptable represión en curso por parte del régimen contra su propia población en casa y responderemos en consecuencia. Lukashenko niega ser el responsable de la crisis y prometió respuestas contundentes a las medidas de la Unión Europea. Nos defenderemos, dijo en una reunión de altos funcionarios y añadió. Eso es todo. No tenemos ningún lugar a dónde ir. De otro lado, el presidente Putin llamó la atención sobre el durísimo trato de los refugiados por parte de los guardias fronterizos polacos en una conversación telefónica con Macron. Los medios internacionales reseñan que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, este lunes tuvieron una conversación vía telefónica en las que hablaron temas, entre ellos Bielorrusia, Ucrania, Nagorno, Kabarak y Malí, según detalló el Kremlin, tras haber sido informado sobre la crisis inmigratoria en la frontera polaco-Bielorrusia en una conversación con el presidente del país vecino, Alexander Lukashenko. Putin subrayó que es necesario discutir el problema directamente entre los dirigentes de la Unión Europea y de Bielorrusia. El mandatario llamó la atención sobre el trato que se le están dando a los refugiados por los guardias fronterizos polacos. Tanto Putin como el presidente de Francia expresaron su descontento por la falta de avances en la resolución del conflicto interno ucraniano. El mandatario ruso señaló que Kiev continúa la política destructiva destinada a desbaratar los acuerdos de Minsk. Agregó que el carácter provocador de las maniobras a gran escala en el mar negro realizadas por Estados Unidos y algunos de sus aliados aumenta las tensiones entre Rusia y la OTAN. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Y mucha atención amigos de noticias de última hora porque analistas y expertos coinciden en que Estados Unidos está comenzando a utilizar una estrategia y a decir en los medios que los aliados de Norteamérica entrarían en guerra en el caso de que China quiera reunificar a la isla por la fuerza. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos en sus alocuciones, dice que los aliados entrarían en el conflicto, más no hace énfasis que la nación americana es la que entraría a frentear con el dragón rojo. Como quien dice, yo pregono pero no me unto o más bien tiro la piedra y escondo la mano. Recordemos que Estados Unidos tiene dos grandes alianzas militares en el Pacífico. Uno es como ustedes ya conocen y para los que no, es el Quad que lo integran la India, Australia y también está Japón y el mismo Estados Unidos. Y la otra alianza militar es el AUKUS donde está Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y según lo expresado por el funcionario de Estado, Anthony Blinken, en caso de guerra con China, ellos darían las órdenes a sus aliados para ir al choque con las fuerzas del Ejército Popular de Liberación de China y deducen algunos expertos que el mensaje, entre letras, es que Estados Unidos apoyaría con inteligencia, equipos y nada más en un panorama muy complicado para las naciones aliadas a Norteamérica. Pues no sabrían a qué atenerse en caso de un enfrentamiento con una superpotencia militar como lo es China y no tendrían la forma de poder enfrentarlos pues no son tan fuertes militarmente hablando como China, como Rusia o como la misma Estados Unidos. Recordemos que el malestar de China es porque Estados Unidos se está armando a la isla y han estado vendiendo armamento y aviación de combate a Taiwán. Además, que ustedes conocen que la nación norteamericana ha tenido soldados en secreto entrenando a las tropas de Taiwán más la inteligencia que han podido establecer allí. Pero el negocio está en la compra y venta de armas, pues todo depende del dinero que Estados Unidos le presta y le recibe con las compras de armamento para su industria militar. Y pues, ante estas provocaciones, que es así como lo cataloga el régimen de China, los acuerdos entre Estados Unidos y Taiwán han comenzado a fustigar a la isla y han comenzado a espiar enviando aviones de combate cerca de los cielos de Taiwán y los chinos, aunque han sido prudentes, no descartan un conflicto directo con la isla y la van a intentar recuperar a la fuerza si es posible. Y pues, esto es lo que temía Taiwán. Recuerden que China no lo quería y más bien le ha pedido en reiteradas ocasiones a los políticos en la isla a que se unan de forma pacífica y diplomática, pero la isla se rehúsa a acceder a las pretensiones del gobierno de Xi Jinping y ha dicho que no quiere nada con China. Y aquí es donde viene Troya, que China ya ha dicho por vía diplomática o por la fuerza, pero Taiwán será reunificada tarde que temprano por el gobierno de Xi Jinping. Pero atención, porque informaciones están saliendo en las últimas horas, en donde están alentando a China a tomar firme decisiones en contra de Taipei, pues se confirma la versión de la presidenta de Taiwán sobre la presencia en secreto de militares de los Estados Unidos que están entrenando a las tropas de la isla a nivel militar y ahora lo hace el mismo Ministerio de la Defensa de Taiwán, que afirma sobre la presencia de tropas de Estados Unidos y al parecer la cifra de soldados apostados en la isla asciende a más de 2.800 unidades. Pero lo más preocupante es que mientras Estados Unidos no define su postura con Taiwán, pues con China dicen que respetan la soberanía de una sola China, pero por otro lado le está vendiendo armamento y están alentando el separatismo de la isla con China. Escuchen este dato, amigos de Noticias de Última Hora. En una entrevista que estaban haciéndole al secretario de Estado de los Estados Unidos en el New York Times, le preguntaron de qué tanta disposición tendría Estados Unidos para ir a defender la isla de Taiwán y lo que dijo en su respuesta es que las naciones que están cerca son las que se van a ver afectadas en caso de un conflicto con Taiwán y por lo consiguiente, los países aliados son los que van a defender la isla de Taiwán, pero no confirma que los Estados Unidos estaría presente con su ejército en caso de alguna guerra con China y Taiwán. Y pues expertos hablan de una estrategia de presión para que China sea la primera que arremeta con la isla y de un paso a este conflicto que lo que pretende es contenerlo en su intención de ser una potencia en todas las áreas comercial, tecnológico y económico. Y por eso se está viendo este panorama de inestabilidad en la región, mientras que el más beneficiado sería Estados Unidos con las ventas de armas y seguiría creciendo, mientras detienen el expansionismo de China. Opiniones de los expertos, los invitamos a comentar el video y gracias por escucharnos en nuestro canal Noticias de Última Hora. De otro lado, el régimen de Xi Jinping está prácticamente insinuando una posible guerra, tras ejercicios militares de un ejército de soldados que simulan desembarcos, tipos de invasión a través del Estrecho de Taiwán, hasta el aumento de los beneficios para quienes son integrantes del ejército popular de China, incluso una ley que le da al presidente de China más poder para movilizar al país y declararse en conflicto y esta serie de movimientos con el ejército chino, pues ha suscitado en preocupaciones para Occidente. Algunos expertos les inquieta que el régimen ya esté preparando al país para una invasión a Taiwán y puede que no se detenga en Taiwán. Y escuchen bien a esta información que proviene de los Estados Unidos que dice que el gobierno chino podría cuadruplicar el número de sus armas nucleares, pasando de 200 actuales a 700 para el 2027 y a 1000 para el 2030. Aún es incierto, según el informe, si el ejército está tratando de movilizar a sus 1.400 millones de habitantes para un conflicto próximo o en defecto, trata de distraer a la población de sus problemas internos actuales. O según el experto, puede haber otras opciones teniendo en cuenta sus amenazas a Taiwán. China podría echar mano de la guerra de información a través del estrecho y someter a los ciudadanos de Taiwán sin tener que apretar el gatillo una sola vez por parte de China. Pero, aparte de la información del régimen, noticias como China en foco están hablando del ambiente cambiante que hay en el país de China, que han puesto en evidencia, por ejemplo, videos del ejército chino desplegando armas que se han vuelto tendencia en redes sociales chinas. Y esto ha repercutido también en que los chinos han comenzado a hacer compras debido al pánico y al anuncio del gobierno chino que pide a sus habitantes abastecerse de productos de primera necesidad en caso de emergencia. Y esto, obviamente, fue la confusión porque muchos pensaron que el aviso era por alguna declaración de guerra. Incluso medios estatales chinos luego salieron a aclarar la situación exponiendo que no se trataba de alguna guerra. El anuncio de abastecerse de comida, pero también existe información sobre las costas chinas en las zonas de Shenzhou, Shandong y Anhui, en donde han iniciado a repartir a ciudadanos equipos de defensa aérea y también por redes sociales han publicado videos tutoriales de qué hacer en caso de un ataque aéreo. Muchos habitantes mostraron en redes sociales los suministros o paquetes que le dieron las autoridades. Según los medios chinos, la carne enlatada y la carne comprimida se convirtieron en los artículos más buscados online. Y es que muchos chinos comentan sobre las posibilidades de un conflicto. Los expertos dicen que no son del todo descabelladas las posibilidades. Y es que con los cambios que ha realizado el régimen de Xi Jinping, el gobierno le ha dado otro enfoque al país y lo llevaría a políticas extremas en tiempos de conflicto. Recorremos que en el mes de febrero del 2021, el gobierno de Xi Jinping puso en vigor una ley que le permite a los guardacostas lícitamente disparar contra buques extranjeros, es decir, arremeter en contra de los buques que pasen por aguas que son reclamadas por el régimen chino como propias. Pero esto está siendo cuestionado y viene siendo disputado por la comunidad internacional, incluyendo el mar de China meridional. Y en octubre, el gobierno chino realizó una de sus más grandes ejercicios militares simulando una invasión a Taiwán. Luego el PSC probó un misil hipersónico con capacidad nuclear. Según los expertos, estaría diseñado para evadir las defensas de Estados Unidos. Y a esto le añade que Mark Milley, quien es el máximo responsable del ejército de Estados Unidos y quien funge como el jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que habría calificado el lanzamiento del misil hipersónico de China como muy significativa y fue enfático diciendo que este evento significa un cambio en los equilibrios de poderes militares. Y según este informe, el mes pasado el régimen chino aprobó una ley de fronteras terrestres dejando explícito que China combatiría cualquier acción que pretenda socavar la soberanía nacional y las fronteras terrestres. Pero a esto debemos añadirle la siguiente información y es que con toda esta ley de fronteras terrestres también se vería afectada la nación India que comparte fronteras con China. Así lo dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India que dijo que la nueva ley podría tener implicaciones para las zonas compartidas con las donaciones. El gobierno chino hizo unos cambios que ahora son legales que le dan mayor poder al mandatario para movilizar al país para una guerra. Un experto en política internacional de China dijo que esta ley le da el poder necesario a Xi Jinping para movilizar sus recursos civiles y militares de manera más efectiva para ir por la reunificación de la China continental. Y es que en la China el término de la reunificación está asociado con una futura invasión a Taiwán. Y esto como usted lo sabe, el partido de Xi Jinping cree que la isla hace parte de la China. Dice que sí o sí debe ser reunificada con el continente y esto es prácticamente lo que muchos en redes sociales de China dicen que va a ocurrir. El presidente de China también está exigiendo y pidiendo dotar de armas innovadoras al ejército chino, lo que suma a nuevas compras y pedidos para el ejército. Parte de estas nuevas normas expedidas por el gobierno de Xi Jinping dice que se debe tener un enfoque integral a la preparación para las batallas y asegurar una rápida generación de poder de combate. Y a esto le suman las nuevas ventajas que obtendrían los soldados chinos en términos económicos y servicios médicos gratuitos para sus familias, medidas que entrarían en vigor desde el 2022. Luego, según la investigación, los movimientos del PSC apuntan a Taiwán, a pesar que no está bajo el mando del régimen. Beijing ya hace planes con las finanzas de la isla para repartirla entre la población. La prensa china dijo que en un seminario llamado Reunificación de Taiwán y Rejuvenecimiento Chino, el subdirector de la Oficina de Asuntos de Taiwán en China, Li Xunwan, afirmó que tras la reunificación de la isla, los ingresos que provienen de ella podrían utilizarse totalmente para mejorar la vida de la población civil. Se ha conocido también desde los Estados Unidos en un informe que ha sido publicado por la Universidad de Georgetown, que China utilizó o está utilizando la inteligencia artificial para simular una invasión a la isla, pero desde los Estados Unidos no creen que el conflicto de esta envergadura pudiera presentarse en un lapso de tiempo. Recordemos que Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, dijo que no creía que la invasión a Taiwán se produciría en un futuro próximo, pero también fue enfático diciendo que los chinos estarían construyendo de forma clara e inequivocal la capacidad de dar a los líderes nacionales opciones si así lo deciden en un futuro, pero también señala que Estados Unidos sí tiene la capacidad militar para defender a Taiwán. El ex asesor de seguridad del presidente Donald Trump está muy seguro de lo que serán los pasos que dará China y que serán para el 2024 y asegura que el régimen le preocupa que para las elecciones próximas presidenciales de Estados Unidos Donald Trump pudiera regresar a la Casa Blanca o en su defecto que lo hiciera Mike Pompeo. Asegura que el régimen no hará nada durante los Juegos de Invierno y podría estar preparando algo para el 2024 que suena más peligroso. También debemos recordar que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden le fue preguntado en un foro reciente a través de la cadena CNN sobre el papel de Estados Unidos y su defensa a la isla y respondió que Estados Unidos tenía el compromiso de hacerlo, pero luego la Casa Blanca le refutó el comentario del mandatario diciendo que la Casa Blanca respeta y se ciñe a la ambigüedad estratégica. Por otro lado, Xi Jinping le aclara a Biden que China se reunificará con Taiwán sí o sí. El presidente de China dejó en claro que la próxima reunión con su par estadounidense de reunificar a China y Taiwán será a cualquier costo según los medios chinos. Se espera que el presidente chino Xi Jinping utilice la reunión virtual con el presidente de Estados Unidos Joe Biden para advertir a Washington de que un paso atrás en el tema y avanzaron los medios estatales chinos antes del encuentro previsto para este martes por la mañana. Es de esperar que le deje claro a Biden que China está decidida a lograr la reunificación nacional en un futuro próximo sin importar el coste. Biden debe sopesar el coste que supone para Estados Unidos respaldar a las sesionistas taiwaneses, así ha comentado el diario oficial China Daily. La fuente también destaca la necesidad de gestionar el conflicto de manera responsable al hacer hincapié en que las políticas que envalentonan los separatistas taiwaneses pueden descarrilar los lazos entre Pekín y Washington y llevar al mundo a un abismo. En la misma tónica, el diario chino Global Times se refirió al problema de Taiwán como la línea roja de Pekín y escribió el domingo, para reducir el riesgo de una confrontación estratégica entre los dos países, Estados Unidos debe distanciarse del problema de Taiwán y actuar con moderación. Mientras tanto, el canciller chino Wang Yi ha señalado este lunes que Washington y Pekín deben entrar en un término medio y abordar apropiadamente las cuestiones sensibles. Tenemos que explorar vías de respeto y mutuo con existencia pacífica para que las relaciones puedan volver al camino correcto. De otro lado, Biden firma un proyecto de ley de infraestructura por un billón de dólares. El paquete destinará recursos a la creación de carreteras, puentes y otros proyectos de viabilidad. También se espera expandir la banda ancha en hogares, que se ha vuelto prioridad luego de la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este 15 de noviembre el proyecto de ley de infraestructura por 1,2 billones de dólares, apoyado por demócratas como republicanos, con el que se espera impulsar la economía y crear empleos sin formar o en medios locales. El paquete destinará recursos también a la creación de carreteras, proyectos de viabilidad, así como los sistemas de transporte público, los trenes de carga y pasajeros. Y se espera invertir en mejorar los sistemas de agua y alcantarillado y expandir la banda ancha en hogares, que se ha vuelto la prioridad de la pandemia en los Estados Unidos. De otro lado, mucha atención al expresario colombiano Alex Saf, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró no culpable por el cargo de lavado de dinero ante una corte federal de los Estados Unidos. Según el diario colombiano El Tiempo, dice que Saf oficializa ante un juez de la Florida y se declara no culpable de los cargos de lavado de activos superior a los 350 millones de dólares vinculados al régimen de Nicolás Maduro. La audiencia fue abierta a la prensa luego de que la Fiscalía de Estados Unidos argumentó que el caso es de interés público. Según el medio, la audiencia se realizó en la Corte Federal de Miami con motivo de la lectura formal de cargos, por lo que fue breve. En la misma, el abogado defensor Neil Schuster reiteró que Saf es un diplomático y por tanto cuenta con inmunidad. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Saf de pagar sobornos para desviar hasta 350 millones de dólares de contratos en Venezuela que estaban destinados a construir viviendas de bajo precio para el gobierno de Maduro. Saf enfrenta una pena de 20 años y se ha hallado culpable de conspiración para cometer el lavado de dinero. Mucha tensión, después de que en Estados Unidos se ha pegado muy fuerte lo que se conoce como la crisis de suministros y que de paso ha llevado la alta inflación a los hogares norteamericanos e inéditamente la falta de mercancías en supermarkets y más preocupante con la temporada que se avecina, que es la temporada navideña, los expertos auguran que van a provocar también enormes pérdidas. Ahora debemos de dar un viraje al continente europeo porque allí, aunque el gobierno de Sánchez lo niega, comienzan a escasear las mercancías de las cadenas de suministros o particularmente una de las más afectadas es la empresa norteamericana de McDonald's. Aunque les parezca increíble, esto se está reportando desde España y comienzan a escasear el pollo para los nuggets y al parecer los juguetes de las cajitas felices que son muy clásicos en esta cadena alimenticia. Y como le decimos, el gobierno de Pedro Sánchez niega la situación e intenta disimular que haya fallas. A falta del pollo para los nuggets, la empresa ha comenzado a publicar otros productos para que los clientes compren y esto, señoras y señores, tiene que ver mucho con la crisis de los contenedores en China. Y esto indiscutiblemente se comienza a sentir en la subida de los precios de los productos que son importados a España y pensar que muchos creían que solamente pasaba en Venezuela, ya que en la actualidad muchos países europeos han sentido los embates de la crisis de contenedores, además de la crisis energética que golpea fuertemente el bolsillo de los usuarios. Por ejemplo, la falta de gasolina que hubo en el Reino Unido y la falta de gas que estaba poniendo loco a los gobiernos europeos. La falta de gas hizo que los precios de la luz se dispararan en Europa, desatando marchas en varios países que pedían a los gobiernos que intervinieran y bajaran los precios de la electricidad. Por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno destinó los cheques de estímulo y envió a sus trabajadores a laborar desde casa. Y cuando se fue normalizando todo, pues ese dinero ahorrado lo fueron gastando en productos a tal punto que se estaba presentando desabastecimiento y empezaron a subir los precios. Así es como los ciudadanos empiezan a gastar más para poder comprar las cosas antes de que suban de precio. Y esto termina siendo de que no existan productos suficientes para toda una población y al mismo tiempo que se encarezcan los precios de los bienes, de las comidas y los servicios. Lo estamos reseñando porque en Europa la noticia es que desde McDonald's, allá en España, donde dicen que ya llegó a tal grado la falta de suministro que inclusive se están quedando sin un pollo. Y si es así, empiezan a rechazar órdenes de personas que están intentando comprar ya sea un sándwich de pollo o sea alitas y que no existe el abastecimiento. Y a pesar de todo esto, el gobierno español niega que existe tal desabastecimiento de dichos productos. Ya no hay simplemente se está acabando porque los inventarios se agotaron. No es solamente McDonald's, también hay bares que ya están empezando a reportar que tienen problemas para encontrar alcohol que venga del extranjero. Simplemente no llegan los suministros. Y el problema viene de distintos factores que va desde que la gente tiene más dinero, desde que la gente pidió más cosas, desde que no hay barcos o contenedores disponibles porque la gran mayoría de los contenedores de este planeta Tierra se encuentran atascados en diferentes puertos. Así como también la noticia que ya habíamos hablado en mayo donde el puerto de Yantian en China ya ha tenido que cerrar durante algunos meses porque se habían encontrado casos de pandemia. Entonces esto hizo que el desabastecimiento se empezara a notar cuando tuvimos la crisis del 2020. Y China fue uno de los factores que ayudó a salir a la economía. Entonces gracias a esto hizo que el desabastecimiento se empezara a notar cuando tuvimos la crisis del 2010. El problema es que en esta ocasión estamos viendo que ha añadido a todos los problemas del gas, de petróleo, de la energía, de la inflación, ya que todos los bancos centrales se dedican a estar imprimiendo dinero a diestra y siniestra y entregárselo a la gente. Además de esto, es como la cereza en el pastel. China está en esta ocasión exportando inflación, ya que también para China se están aumentando los costos porque también ellos están sufriendo la crisis energética. Entonces en esta ocasión China no está para rescatar el planeta entero. Después de la crisis, de la pandemia y por último, el último factor que también está afectando es justamente, si se repite en todos los países primer mundistas, es que la gente no quiere trabajar y hay un movimiento social que actualmente está pidiendo que se renueve o que se revolucionen las rutinas sociales, laborales y están pidiendo que sean mejor pagados. Y es que tiene sentido porque si aumentan los costos de los productos, deben aumentar los costos de los servicios. La vieja paga de la vieja normalidad ya no es suficiente para poder tener un estilo de vida adecuado. Entonces la gente lo que está pidiendo es un mayor salario. Están pidiendo que la inflación también llegue a salarios que los igualen. Si no, no les sirve de nada y esto está haciendo que haya un desabastecimiento. Trabajadores de camioneros que hacen falta y que no hay gente que pueda transportar los bienes. Aunque ya estén los bienes en los puertos, no hay quien haga el transporte de los puntos a puntos. Y esta es la inflación en Europa. Así como lo habíamos visto, Estados Unidos ha disparado la inflación en un máximo desde hace 30 años que llega al 6.2. Para ser precisos, en Europa ya se reporta que el nivel de la zona euro, la inflación ya está en un 4%, que es la misma inflación que coincide y que se tenía reportada desde 1992. Si nos fijamos en el costo de los incrementos de los productos, que es una métrica que por lo menos lo vemos para medir la inflación, ya que los gobiernos o los bancos centrales modifican la fórmula para la inflación, los productores no pueden mentir cuando le está costando generar los mismos productos. Actualmente los productores reportan que en Europa se ha incrementado al menos un 16% el costo para producir los mismos productos que se producían hace tan solo un año. Lo que quiere decir es que en España en estos momentos comienza a sentirse la escasez de los productos, aunque el gobierno lo niegue y nosotros les contamos a ustedes de manera directa lo que está sucediendo también en nuestro canal Noticias de Última Hora. Si a ustedes les gustó este contenido, por favor los invito a que le dé un like, a que nos dejen su comentario y muchas gracias por darle la manito arriba. El apoyo es importante para la cobertura del video. Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo para todos.